De aquí, de aquí, de aquí, de allá Busco salir de esta locura La izquierda a la madura Ya no quiero Ver la vida, la vida, la vida Busco salir de tu cintura Que abra tu figura Ya no quiero Ver la vida, la vida, la vida Que te diga Me quito ausencia, no para de morir Buscando en mis sueños, no para del poder Me fueron al recuerdo y un poco de alcohol Respondo siempre siendo para cantar La situación que me está comiendo, nena Que me mata y me condena Que me mata y me condena Que me mata Busco La vida está de locura Que abra tu esta locura Ya no quiero Ver la vida, la vida, la vida Busco salir de tu cintura Que abra tu figura Ya no quiero Ver la vida, la vida, la vida Busco salir de tu cintura Y mi vida Brinquenos al cielo Con nosotros te daré Música Pobre la vida, la vida, la vida Pobre la vida, la vida Para mi vida Nuestra extranja Unico planito ni con naranita Arancas o İnsan el tego � Editor Usu ISsika Bajera, yo pienso en Iguac, la supoquitiva negado de Marley Cargar por las mueras de creación, y los ojos musicales, una reflexión ¡Échanos a una sola bendición! Me suelto y perdí de ti, buscando el camino aquí No es uno de aquí, de aquí para allá, de aquí, de aquí, de aquí para allá Busco salir de esta locura, que se acelta a una cura Ya no quiero verla, ni de verla, que sea tú, la que es el mismo Busco salir de tu cintura, que haga tu cintura Ya no quiero verla, ni de verla, que sea tú, la que es el mismo Busco salir de esta locura, que haga tu cintura Ya no quiero verla, ni de verla, que sea tú, la que es el mismo Busco salir de tu cintura, que haga tu cintura ¡Ya no quiero! El reggae es una música de conciencia, el reggae es una música analítica, es una música especial Hoy estamos en el 25 aniversario de una de las bandas más chingonas de reggae de este país ¡Sálvenos Mastrillos! Nosotros los de abajo estamos muy orgullosos y muy contentos de ser parte de esta festividad Y este tema hace una reflexión acerca de la idea, acerca de la información Señores, no nos dejemos engañar, hay muchísima información por ahí Y sobre todo, hay mucho, mucho, mucho corazón para darnos a todos ¡Arriba! Y un aplauso para ustedes, carnales ¡No se dejen mentir, no se dejen mentir! ¡Claro! Dice que tu religión no va a salvar, basta de mentira, no quiero saber nada. Dice que tu religión no va a salvar, basta de mentira, no quiero saber nada.